Pequeño documental católico sobre el Santo Rosario Primera parte, ¿Cómo surgió el rezo del Santo Rosario? El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800 a la sombra de los monasterios como salterio de los laicos Dado que los monjes rezaban los salmos, que son 150 a los laicos, los cuales en su mayoría no sabían leer se les enseñó a rezar 150 Padre Nuestros Al pasar el tiempo, se formaron otros salterios con 150 Ave Marías 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María En el año 1365 se hizo una combinación de los cuatro salterios dividiendo las 150 Ave Marías en 15 decenas y poniendo un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas En 1500 se estableció para cada decena la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María y así surgió el actual Rosario de 15 Misterios La palabra Rosario significa corona de rosas La Virgen María ha revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María le entregan una rosa y por cada Rosario completo le entregan una corona de rosas La rosa es la reina de las flores Así que el Rosario es la rosa de todas las devociones y por lo tanto es la más importante El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque junto con él está aunada la majestuosa historia de nuestra salvación Con el Rosario, de hecho, meditamos los misterios de gozo de dolor y de gloria de Jesús y María Es una oración simple, humilde como María Es una oración que podemos hacer con ella La Madre de Dios Con el Ave María la invitamos a que rece por nosotros La Virgen siempre nos otorga lo que pedimos Ella une su oración a la nuestra Por lo tanto, esta es más poderosa porque María recibe lo que ella pide Jesús nunca dice no a lo que su madre le pide En cada una de sus apariciones nos invita a rezar el Rosario como una arma poderosa en contra del maligno para traernos la verdadera paz El Rosario está compuesto de dos elementos oración mental y oración verbal El Santo Rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre La oración verbal consiste en recitar 15 decenas Rosario completo o 5 decenas del Ave María cada decena encabezada por un Padre Nuestro mientras meditamos sobre los misterios del Rosario La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa cuando la Virgen se apareció a Santo Domingo y se lo entregara como una arma poderosa para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos Desde entonces su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados Segunda parte Las 15 promesas de la Virgen María a quienes recen el Rosario Primera Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales Segunda Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario Tercero El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno Destruye los vicios Disminuye los pecados y nos defiende de las herejías Cuarto Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán Se otorgará la piedad de Dios para las almas Rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas Las mismas almas se santificarán por este medio Quinto El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá Sexto Quien rece el Rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida no conocerá la desdicha Dios no lo castigará en su justicia no tendrá una muerte violenta y si es justo permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna Séptimo Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos Octavo Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos Noveno Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente Décimo Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo Un décimo Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario Décimo segundo Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus necesidades Décimo tercero Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte Décimo cuarto Son mis niños aquellos que recitan el Rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesucristo Décimo quinto La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía Tercera parte Beneficios del Rosario Primero Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo Segundo Purifica nuestras almas del pecado Tercero Nos permite vencer a nuestros enemigos Cuarto Nos facilita la práctica de las virtudes Quinto Nos abraza en amor de Jesucristo Sexto Nos consigue de Dios toda clase de gracias Séptimo Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres Cuarta parte Bendiciones del Rosario Primero Primero Los pecadores obtienen el perdón Segundo Las almas sedientas se sacian Tercero Los que están atados ven sus lazos desechos Cuarto Los que lloran hallan alegría Quinto Los que son tentados hallan tranquilidad Sexto Los pobres son socorridos Los pobres son socorridos Séptimo Los religiosos son reformados Octavo Los ignorantes son instruidos Noveno Los vivos triunfan sobre la vanidad Décimo Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios Quinta parte Santo Domingo de Guzmán y la Virgen del Rosario La Madre de Dios en persona le enseñó a Santo Domingo a rezar el Rosario en el año 1208 Y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía alvigense Esta enseña que existen dos dioses Uno del bien y otro del mal El bueno creó todo lo espiritual El malo todo lo material Como consecuencia Para los alvigenses Todo lo material es malo El cuerpo es material Por tanto el cuerpo es malo Jesús tuvo un cuerpo Por consiguiente Jesús no es Dios También negaban los sacramentos Y la verdad de que María es la madre de Dios Se rehusaban a reconocer al Papa Y establecieron sus propias normas y creencias Durante años los papas enviaron sacerdotes celosos de la fe Que trataron de convertirlos Pero sin mucho éxito También habían factores políticos envueltos Domingo trabajó por años En medio de estos desventurados Por medio de su predicación Sus oraciones y sacrificios Logró convertir a unos pocos Pero muy a menudo Por temor a ser ridiculizados Y a pasar trabajos Los convertidos se daban por vencidos Domingo dio inicio A una orden religiosa Para las mujeres jóvenes convertidas Su convento se encontraba en Proilé Junto a una capilla dedicada A la Santísima Virgen Fue en esta capilla En donde Domingo le suplicó a Nuestra Señora Que lo ayudara Pues sentía que no estaba logrando casi nada La Virgen se le apareció en la capilla En su mano sostenía un rosario Y le enseñó a Domingo a recitarlo Dijo que lo predicara por todo el mundo Prometiéndole que muchos pecadores Se convertirían y obtendrían abundantes gracias Domingo salió de allí lleno de celo Con el rosario en la mano Efectivamente lo predicó Y con gran éxito Porque muchos albigenses volvieron a la fe católica Lamentablemente la situación entre albigenses Y cristianos Estaba además vinculada con la política Lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra Simón de Montfort El dirigente del ejército cristiano Y a la vez amigo de Domingo Hizo que éste enseñara a las tropas a rezar el rosario Lo rezaron con gran devoción Antes de su batalla más importante en Muret De Montfort consideró que su victoria Había sido un verdadero milagro Y el resultado del rosario Como signo de gratitud De Montfort construyó la primera capilla A Nuestra Señora del Rosario Un creciente número de hombres Se unió a la obra apostólica de Domingo Y con la aprobación del Santo Padre Domingo formó la orden de predicadores Más conocidos como dominicos Con gran celo predicaban Enseñaban Y los frutos de conversión crecían A medida que la orden crecía Se extendieron a diferentes países Como misioneros para la gloria de Dios Y de la Virgen El rosario se mantuvo Como la oración predilecta Durante casi dos siglos Sexta parte El Beato Alano de la Rupe Y el Santo Rosario Cuando la devoción empezó a disminuir La Virgen se apareció A Alano de la Rupe Y le dijo Que reviviera dicha devoción La Virgen le dijo también Que se necesitarían Volúmenes inmensos Para registrar Todos los milagros logrados Por medio del rosario Y reiteró las promesas Dadas a Santo Domingo Referentes al rosario Alano de la Rupe En otra parte de su narración Refiere ciertos detalles Todos los predicadores Hacen rezar a los cristianos La salutación angélica Al comenzar sus sermones Para obtener la gracia divina La razón de ello Es una revelación De la Santísima Virgen A Santo Domingo Hijo mío Le dijo No te sorprendas De no lograr éxito En tus predicaciones Porque trabajas En una tierra Que no ha sido regala Por la lluvia Recuerda Que cuando Dios Quiso renovar al mundo Envió primero La lluvia De la salutación angélica Así Se renovó el mundo Exhorta pues A las gentes En tus sermones A rezar el rosario Y recogerás Grandes frutos Para las almas Hizo le así El santo Constantemente Y obtuvo Y obtuvo Notable éxito En sus predicaciones Lejos de sospechar Los favores divinos Que le tenía revelado El Señor Por intercesión De su madre El Beato Alano de la Rupe Recibe de la Santísima Virgen El encargo De renovar La antigua Cofradía Del Rosario Cierto día Mientras celebraba La misa El Beato El Señor Desde la hostia Consagrada Le dijo ¿Por qué Me crucificas De nuevo? ¿Cómo Señor? Respondió Aterrado El Beato Alano Tus pecados Me crucifican Respondió Jesucristo Aunque preferiría Ser crucificado De nuevo Al ver a mi Padre Ofendido Por los pecados Que has cometido Tú me sigues Crucificando Porque tienes La ciencia Y cuanto es Necesario Para predicar El Rosario De mi madre Instruir Y alejar Del pecado A muchas almas Podrías Salvarlas Y evitar Grandes males Pero al no hacerlo Eres culpable De sus pecados Tan terribles Reproches Hicieron Que el Beato Alano Se decidiera A predicar Incesantemente El Rosario La Santísima Virgen En cierta ocasión Para animarlo A predicar El Santo Rosario Le dijo Fuiste Un gran pecador En tu juventud Pero yo Te alcancé De mi hijo La conversión He pedido Por ti Y deseado Si fuera posible Padecer Toda clase De trabajos Por salvarte Ya que los pecadores Convertidos Constituyen Mi gloria Y hacerte Digno De predicar Por todas Partes Mi Rosario Entre otras Cosas Le dijo El Rosario El Rosario Es un género De oración Pronto Fácil Muy agradable A mis ojos Muy propio Para atraer La misericordia Divina Y para salvar A los pueblos Es un auxilio Eficaz En todas Las penosas Calamidades En otra ocasión La Virgen Le dijo Al Beato Alano De la Rupe Quiero Que los devotos De mi Rosario Obtengan La gracia Y bendición De mi hijo Durante su vida En la hora De la muerte Y después De ella Quiero Que se vean Libres De todas Las esclavitudes Y sean Reyes Verdaderos Con la corona En la cabeza Y el cetro En la mano Y alcancen La vida eterna Amén Séptima parte Los nuevos misterios Del Santo Rosario Los misterios De luz El 16 de octubre De 2002 Fue presentada La carta apostólica Del Papa San Juan Pablo II Rosarium Virginis Marie El Rosario De la Virgen María El punto Más destacado Fue la inclusión De cinco nuevos misterios En el Rosario El Papa Al explicar Esta decisión En el documento Define el Rosario Como un compendio Del Evangelio Orientado A la contemplación Del rostro De Cristo Con los ojos De María A través de la repetición A través de la repetición Del Ave María Ahora bien Constata En los quince misterios Del Rosario Cada día Se contemplan Cinco misterios Rezando En cada uno Diez Ave Marías Faltaban hasta ahora Momentos Decisivos De la vida de Cristo Por este motivo Por este motivo Considera oportuna Una incorporación Que si bien Se deja A la libre consideración De los individuos Y de la comunidad Les permita Contemplar también Los misterios De la vida pública De Cristo Desde el bautismo A la pasión Explica Que los llama Misterios De la luz Los otros Eran misterios De dolor Misterios De gozo Y misterios De gloria Pues en su vida Pública Cristo se manifiesta Como misterio De luz Mientras estoy En el mundo Soy luz Del mundo San Juan Pablo II Presenta El enunciado De cada uno De los cinco Misterios luminosos Sobre la vida Pública De Jesús Primero El bautismo En el Jordán Segundo La autorrevelación De Jesús En las bodas De Caná Tercero El anuncio Del reino De Dios Invitando A la conversión Cuarto La transfiguración Quinto La institución De la Eucaristía La carta apostólica Explica después El misterio Que contempla El cristiano En cada uno De estos pasajes De la vida Pública De Jesús Misterio De luz Es ante todo El bautismo En el Jordán En él Mientras Cristo Como inocente Que se hace pecado Por nosotros Entra en el agua Del río El cielo Se abre Y la voz Del Padre Lo proclama Hijo predilecto Y el Espíritu Desciende sobre él Para investirlo De la misión Que le espera Misterio de luz Es el comienzo De los signos En Caná Cuando Cristo Transformando El agua En vino Abre el corazón De los discípulos A la fe Gracias a la intervención De María La primera creyente Misterio de luz Es la predicación Con la cual Jesús Anuncia La llegada Del reino De Dios E invita A la conversión Perdonando Los pecados De quien se acerca A él Con humilde fe Iniciando así El ministerio De misericordia Que él continuará Ejerciendo Hasta el fin Del mundo Especialmente A través Del sacramento De la reconciliación Confiado A la iglesia Sigue aclarando Misterio de luz Por excelencia Es la transfiguración Subraya Al explicar El cuarto misterio Añadido Que según la tradición Tuvo lugar En el monte Tabor La gloria De la divinidad Resplandece En el rostro De Cristo Mientras el padre Lo acredita Ante los apóstoles Extasiados Para que lo escuchen Misterio de luz Es por fin La institución De la eucaristía En la cual Cristo Se hace alimento Con su cuerpo Y su sangre Bajo las especies Del pan Y del vino Dando testimonio De su amor Por la humanidad Hasta el extremo Y por cuya salvación Se ofrecerá En sacrificio En la cual Con su cuerpo De su amor De su amor No De su amor De su amor De su amor Gracias.